El Grupo Municipal de Izquierda Unida propondrá para el próximo Pleno Municipal una moción para garantizar el derecho de la ciudadanía a disponer de un suministro de agua que asegure una vida digna. Desde esta formación política recuerdan el caso de Jerez, donde se ha cortado el agua a unas 200 familias apenas ocho meses después de que el Ayuntamiento privatizara la gestión del servicio municipal. La líder de Izquierda Unida en Chiclana, Ana Rodríguez, asegura que tiene en claro que el agua no es un bien comercial, sino un bien público y un derecho humano. Que consiste básicamente en que la empresa pública Chiclana Natural cubra el suministro básico de agua para las familias que no tienen recursos. Esto no es que nos lo hayamos inventado, ya hubo una resolución de la ONU de las Naciones Unidas en el 2010 en el que se hablaba de la importante necesidad de que se tome el suministro básico del agua como un derecho humano. Además desde Izquierda Unida creen que esta medida debe ser una primera decisión para la recuperación del servicio de abastecimiento del agua, proceso este que ya han iniciado otras ciudades recuerda Rodríguez. Si tenemos un mínimo de humanidad como personas y como representantes políticos y tenemos un mínimo de conciencia de que lo que tenemos entre manos es el futuro y la vida, el futuro y el presente de muchas familias, en este caso en Chiclana, que están pasando serias dificultades y que lo que tenemos que propiciar es que accedan a sus servicios básicos en una situación de dignidad y no tengan que estar constantemente acudiendo al Ayuntamiento y a las diferentes dependencias contando sus penurias para recibir ayuda. Para Izquierda Unida lo importante es que ninguna familia se quede sin agua potable por el simple hecho de tener problemas económicos. Con esa intención solicitan que se garantice un suministro de agua mínimo para los chiclaneros.